Son las 9 con 48 minutos, Monsi, entramos en materia de algo que nos gusta también, que es entrar en el contenido de la nueva constitución. Así es, vamos a tratar de ir explicando cada uno de los puntos importantes y para eso estamos en Antofagasta con Lucho Galdes, esperando entonces esta especie de acto simbólico donde en medio de las ruinas de Huanchaca se va a presentar el bordador de la nueva constitución. Pero tenemos a un experto, un profesor de historia, ambos invitados a nuestro estudio, está con nosotros Francisco Vidal, su música, por favor. Va a ser su entrada, por favor, tómenle, pínchenlo, pínchenlo, pínchenlo en la cámara. Gracias, gracias, señor director. Y está con nosotros también Javier Couso, experto constitucional. Adelante, Javier, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por venir al programa. Javier Couso se leyó la constitución de principio a fin, el bordador, durante el fin de semana. Bueno, quiero preguntarle si Francisco Vidal también hizo esa tarea. No. Así el profesor tiene que dar el ejemplo. No, me leí todo lo que se puede imaginar en todos los diarios sábado y domingo, pero no me leí los 499 artículos. Ya, pero es que lo que salió el fin de semana... Y estoy completamente preparado. Ya, es que me llamó la atención, por eso es importante la pega que vamos a hacer. Porque si uno lee los diarios el fin de semana, pega, que yo también hice, son puras interpretaciones de la constitución. Y creo que ha llegado el momento de que nos hagamos cada uno un juicio en relación a lo que es la constitución. Así es. Pero la constitución también es un texto para interpretar, ¿no? Javier, quizás ese también es un tema que podemos debatir. Así es. Las constituciones en todo el mundo se interpretan y lo hace la Corte Constitucional, que se aprobó, y los tribunales de justicia. Así que vamos a tener un texto que va a ser más corto también, porque esto es como juzgar un borrador de una novela que todavía el novelista no le ha dado el cierre final. Esto va probablemente a tener 350, 400 artículos y no los 500 que... ¿Hoy día tenemos 143? Hoy día hay 143 y básicamente si uno le suma todas las leyes orgánicas que van a tener el mismo, que tienen el mismo cuarón de reforma de la actual constitución, serían como mil artículos. Que es una cosa que... Pero eso es interesante explicarle a los ciudadanos. Entonces son engañosas la cantidad que tiene hoy día. Porque hoy día es más corta la constitución, pero el proyecto ahora incluye algunas cosas que son... Todas las cosas que hoy día están entregadas a las leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales se reforman por cuatro séptimos de los imputados y senadores en ejercicio, que es más o menos el quórum para reformar esta constitución. Entonces, básicamente, eso es algo que es bueno aquilatar también. Así que tenemos funcionando la pizarra, pero está pegada. Está pegada. Está pegada. Entonces, ¿vamos al plasma? ¿Un poquito acá? Vamos a empezar. A ver, queridos invitados, pónganse allá. Ven para acá, Cousa. O sea, ya vamos con el primer tema que es el tema quizás, el titular más polémico. El Estado plurinacional, vamos con sistema político, los principales temas de la... Estado plurinacional. Sí. A ver, aquí, ¿qué significa esto? Más allá que, como dice Julio, y lo hemos dicho siempre, que hay interpretaciones. Pero aquí se ha entendido mucho que es varios estados o varias naciones dentro de una nación y ciertas autonomías distintas a lo que existe hoy día en nuestro país. Plurinacionalidad, Javier Cox. A ver, la plurinacionalidad no es tan nueva como se supone. Suiza y Bélgica son estados plurinacionales. Bolivia también. Y no ha producido mayores problemas, ni en Bolivia, ni en Suiza, ni en Bélgica. Es dentro de la... Y esto es clave, hay un artículo central para interpretar esto. Dentro de la idea de que el territorio de Chile es indivisible. Eso dice en la constitución que se aprobó el día sábado, pasado, se terminó de reactar. ¿Pero qué significa? ¿Es que hoy día la nación mapuche, la nación aymara, esos van a ser naciones? La palabra nación es una cuestión que tiene que ver con identidad histórica y cultural lingüística. Básicamente es reconocer una realidad. Es institucionalizar en la constitución algo que ya existe, que fue reprimido. Antes en Chile, la gente no lo sabe, se reprimía a las personas que hablaban su idioma. Se trataba de asimilarlo forzadamente. De hecho, esta parte de la constitución, a mi juicio, cumple la promesa de ese informe que Lagos le encargó al expresidente Elwin. El año 2003, se llamaba Verdad Histórica y Nuevo Trato. Y ahí se señala que el Estado de Chile tuvo una nación producto de la asimilación forzada de pueblos originarios que fueron diezmados en el siglo XIX. Sí, así de claro es ese informe. Hubo eliminación, hubo genocidio. Esa es la palabra de este informe presidido por el expresidente Elwin. Y luego despojado... De hecho, va a la convención, disculpe, que lo pusimos acá, ¿te acuerdas? Va a la convención una persona a dar testimonio del genocidio en el sur de Chile, de los... Ayúdenme que se me está... Entre 1862 y 1882, 20 años. Sí, pero él va y cuenta que su abuelo había sido carabinero, ¿te acuerdas o no? Y va contando todo, cómo va desapareciendo todo su... Bueno, es desgarrador. Desgarrador, porque él dice que finalmente eran los últimos y toda la historia que venía carriando y que tal como dices tú, Javier, silenciada. Porque esa parte, nunca nos enseñaron así esa parte de la historia en Chile en el colegio. No, no, nos enseñaron al revés. Nos dijeron que era la pacificación de la dauconia. Exactamente. La historia contemporánea te demuestra que de pacificación nada, salvo el premio nacional de historia, Sergio Villaloa, que es el caso. Todo el resto de los historiadores que se han metido, y no historiadores, Pepe Bengoa, Pairi Khan, te dicen que fue una ocupación brutal. Y interesante lo que tú recuerdas del documento que el presidente Lago le pidió al expresidente Elwin el año 2002, o 2003, y dice que fue un genocidio. Bueno, lo interesante de lo que nos dice Javier es que se reconoce algo que está. Se reconoce lo que está y se le da un canal institucional a lo que está. Yo creo que esta cuestión ofrece la oportunidad de resolver el conflicto de la macro zona sur. Univamos dos décadas con la misma estrategia, básicamente militarización, policivas, y no hemos avanzado mucho. Esta es una oportunidad de que las naciones originales que no están mencionadas en una sola línea en la actual constitución, no existen. En la actual constitución no hay una sola mención a los pueblos originarios, que son el 12% de la población. Aquí no solo son mencionados, se les dan una serie de derechos que están dentro de todo tipo de tratados de Naciones Unidas. No estamos hablando, acá nos están inventando la rueda, y dentro de la indivisibilidad del territorio. Eso es absolutamente central. O sea, cuando... Eso es importante porque lo que la gente primero piensa, cuando se habla de nación, que existen naciones, ¿no es cierto?, en nuestro país, no se habla de que se pueda dividir el territorio nacional. Hay un artículo... Explícito. Explícito del Pleno, que señala que el Estado de Chile, su territorio es indivisible. Ya, pero ¿en qué aspectos se autodeterminan? Porque acá hay un tema que finalmente es indivisible, pero los primeros artículos de la plurinacionalidad incluso hablan de autogobierno. Dentro de sus temas jurisdiccionales. Porque el tema aquí, ¿cuál es?, ¿en qué cosa?, perdona Pancho, un segundito, pero ¿en qué cosa?, ya que se leyó el texto y tú del ETE, después la interpretación es a cargo tuyo, ¿ya? ¿En qué cosas...? Es injusto, porque yo me dedico a esto y Pancho se dedica a mucho más. Por eso, cada cual se dedica a lo suyo, acá también. ¿En qué cosas...? Porque el autogobierno es una palabra que uno abre los ojos. Estos son términos técnicos, esto está en la carta de una creación de Naciones Unidas, que permite la autodeterminación y autonomía y autogobierno, dentro de la jurisdicción de los temas que les compete. Esto está entregado a la Constitución y la ley, en el texto aprobado. O sea, esto va a determinarse por el resto del Congreso. Yo invito a las personas a ponerse en el lugar de este grupo. Son una minoría permanente, son 12%. Quienes van a redactar las leyes que van a determinar en qué pueden autodeterminarse es el resto de Chile. O sea, por decirlo así, si uno se pone los zapatos de estos pueblos originarios que han sido maltratados históricamente, ahora se les promete espacios de autodeterminación. Pero los bordes de eso los va a definir el Congreso Nacional. Y en ese Congreso Nacional ellos son minoría. Entonces, también acá ha habido, digamos, una especie de exageración, como de plantear que poco menos que quedaron en una rompida de igualdad. Son una minoría históricamente maltratada, que sigue siendo una minoría permanente, y que hay una orden de la Constitución a que el Congreso les dé dentro de cuestiones circuncritas. Ya, pero en lo que se van a autogobernar, eso no lo sabemos. Eso va a ser proyecto de ley. Eso lo va a determinar el detalle, el Congreso, y este Congreso muy probablemente. Mira, esto ha sido lo más atacado por los adversarios de la propuesta. El Estado Primero Nacional. Sí. El argumento ha sido que Chile se separa. Chile se divide en 11 naciones. Todo eso no resiste por lo que dice Javier. Todas las autonomías regionales, todas las autonomías comunales, todas las autonomías de pueblos originarios, cualquiera sea su grado, tienen una línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Chile no se divide nunca. Para ser exacto, dice Estado único e indivisible. Entonces, cualquier argumento para echar abajo la purinacionalidad, que yo lo he escuchado, me lo han dicho en mi cara. Oye, pero esto significa que Chile se desarma, Chile se separa, Chile se divide, no corresponde al texto. Ya, pero... Ya, dejando eso claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en temas como si se quema una iglesia? Para ir a la práctica, bajemos las cosas como la gente quiere saber en la práctica. ¿Qué pasa si se quema una iglesia hoy día? ¿A qué justicia van esas personas? A ver, primero es que, nuevamente, la ley va a tener que determinar eso. Una ley que no van a redactar los pueblos originarios, es bueno recordarlo. Ellos en ningún sentido van a estar dependientes de lo que el Congreso Nacional defina. Básicamente, la justicia indígena hoy día es de mucha tradición oral. Tampoco tiene jueces claros. Va a tomar muchos años que esto se instale. Pero, en todo caso, la Constitución, además, proveyó una norma clave. Toda decisión de la justicia indígena va a poder ser revisada por la Corte Suprema de Justicia Nacional. Eso es sumamente clave, porque cierra toda posibilidad de que, por decirlo, si se arranque con los tarros, esa justicia indígena que hoy día se dedica a cosas muy precarias. Derecho de familia. Por eso le pregunto para que nos explique. Es que no está todavía definido, César. La ley va a tener que determinar, porque es una tradición oral. Todavía no está... Pero, tradición, lo que pasa es que ahí hay también un tema. Si la justicia indígena, la justicia, podríamos decir, nuestra justicia romana, que nos rige hoy día del derecho romano. Es una justicia que es muy elaborada y muy sofisticada y que ha llegado a instalar principios de derecho humano, etc. Es una... No podemos tirar al tacho de la basura. Nada de eso se tira al tacho. Lo que es la historia de la justicia que hemos tratado que sea cada vez más justa. Sí, eso es muy importante, Montserrat, porque no se echa al tacho. Claro, porque la justicia indígena, tal como dices tú, es una tradición oral que tiene muy poca, finalmente, elaboración. El tema de la iglesia. Pero antes de... Para terminar el punto ahí, los derechos humanos son otro borde que tendrá esta justicia indígena. En otras palabras, y esto hay experiencias. Chile nos está inventando la rueda. Canadá tiene justicia indígena y ha habido fallos de la Corte Suprema de Canadá que ha dicho, esta decisión va contra nuestra Carta de Derechos Humanos, por lo tanto es revocada. Lo mismo va a pasar acá. ¿Me explico? O sea, no es que estemos sustituyendo los derechos humanos, podríamos decir que es el ADN de esta nueva Constitución. A diferencia de la actual. Los derechos humanos son el ADN, son el borde final. Y la Corte Suprema va a velar por eso y la Corte Constitucional... Sí, lo que pasa es que el principio es como la igualdad ante la ley, que es un principio que tenemos muy internalizado y que creemos que es un valor. Finalmente, cuando tú separas los sistemas de justicia, podría pasar, más allá de que lo revise la Corte Suprema, ¿no? Pero en el caso de la quema de una iglesia, ¿un delito de ese tipo sería visto por una justicia indígena? Probablemente va a quedar fuera. Ya, son temas... No hay una tradición oral, digamos, insisto, que esté... Con respecto a los incendios. Por ejemplo, o sea, en general, esto es una cuestión que va a estar definida por el... La igualdad ante la ley es importante, porque tú lo mencionaste. La igualdad es tratar a los iguales igualmente. Por eso es que a los discapacitados, en general, se le plantean ciertos beneficios. La idea de la paridad de género, por ejemplo. Alguien podría decir, atenta contra la igualdad. No, da cuenta de una injusticia histórica contra las mujeres. La afirmación, digamos, discriminación positiva es eso. Cuando yo he maltratado, Estados Unidos es un país que respeta la igualdad ante la ley, y Canadá también. Y tienen estas justicias indígenas. ¿Y por qué las tienen? Para dar cuenta del maltrato histórico, pero siempre dentro de un marco. Un marco de los derechos humanos. Claro. Pero yo creo que aquí es bien relevante, porque leía también el fin de semana, que mucha de esta situación se va a resolver en el Congreso. No lo va a resolver la Constitución. Los límites, precisamente, de esto. Pero en el entendido que los crímenes de sangre, que los crímenes, ¿no es cierto?, que toquen situaciones públicas, digamos, no están dentro de esta justicia indígena... No se definió. ...por cuánto ellos, ¿no es cierto?, deberían resolver sus problemas. Pero eso no se definió de esa manera. No se definió así y quedó para la ley. Claro. Quedó para la ley. Por eso, partiendo de que eso lo va a resolver la ley. Pero en el entendido, ¿no es cierto?, porque, a ver, esto es súper importante, mire lo que voy a decir, porque los constituyentes hacen un artículo, en el fondo, poniendo la mesa para que el Congreso haga la ley con respecto a eso, ¿no es cierto? Entonces, ese era el sentido, porque ellos explicaban, de poner esta mesa, para que lo resuelva el Congreso, entendiendo que la gran mayoría de las que votaron ahí, ¿no es cierto?, que estos crímenes penales, esta situación de manera de, van a quedar en torno a la justicia actual. Es que se debatió eso, se votó en una comisión. Había una tendencia que te decía, dejemos lo penal fuera de la jurisdicción indígena. Otro sector te dijo, no, metamos toda la jurisdicción indígena y que la ley resuelva. Tú tienes razón, tú, pero hubo esa tensión. Pero se dejó para la legislación. Se dejó para la legislación. Y lo clave, José, al igual que que veíamos en el público nacional, porque otro argumento es, es que ya no vamos a tener una justicia en Chile, sino que dos. Está bien. Pero una Corte Suprema, no dos. Pero, pero... Una Corte Suprema. Lo que pasa es que uno podría esperar, si finalmente estamos hablando de una quema de una casa, o de un asesinato como el matrimonio de Luxinger Macri. Sí. Dice, ¿por qué estoy pensando en la ley que se elabore? Eso no debiera ser competencia de la justicia indígena, porque finalmente las víctimas, y hoy día está pasando, no son indígenas. Y las víctimas, aunque no sean indígenas, tienen derecho. Y tienen que hacer cumplir para ellas el mismo principio de igualdad ante la ley, y de debido proceso. Y que tú lo que dices es de sentido común, y tienes todas las razones. Y eso tiene que legislar lo ideal. Y eso se va a derivar... Y que pasa que igual es un tema que eso queda un poco abierto, porque tiene que venir una ley a regular un principio que uno ya da por sentado. Es que no, yo discreparía de la idea de que el debido proceso no regiría incluso para aquellos delitos que quedaran dentro de la justicia indígena. Eso va a estar... La Corte Constitucional va a velar por la constitucionalidad de una ley que violara, incluso para cuestiones que tuvieran que ver dentro de comunidades indígenas con el derecho penal. Y con víctimas indígenas. También tienen derecho al debido proceso. Los derechos humanos están por sobre todo lo que se haga en materia de justicia indígena. Eso quedó zanjado. Ahora, yo... Esta es una opinión mía. Si yo hubiera sido convencional, yo hubiera votado porque la justicia indígena no se metiera en lo penal. Porque te despejaría la duda que tienes tú. Claro, pero es que no es ni lo uno ni lo otro. No, es ni uno ni lo otro. Porque lo que pasa es que se tiende a decir los que quieren un lado, oh, no va a ser así como es hoy día, y los que el otro, no, pero es que no se legisló porque se va a legislar en el... No se vio acá porque se va a legislar en el Congreso. Pero el objetivo es que hay una sola Corte Suprema. Eso. O sea, lo importante es que esta materia no se resuelve cuando usted vota por el rechazo, sino que se va a resolver en la ley, en el Congreso. Pero si se establece que habrá una justicia indígena, no que atribuciones tiene, pero eso ya es un paso, de alguna manera es un sistema inédito en Chile. Si va a haber una justicia indígena, ¿cuáles son los alcances? Lo determina el Congreso. Lo determinará la ley. Pero que habrá, habrá. Y por eso que me dice que esto corresponde a un reconocimiento. Esto es un reconocimiento para un pueblo que fue maltratado sistemáticamente. Y ojo, insisto, Estados Unidos tiene varios estados donde hay justicia indígena. Bajo la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Canadá también. Chile no está inventando la rueda en esto. No es nuevo. Claro, lo que pasa es que impacta, Javier. Porque es tan inédito. Mira, es inédito... En Chile, sí. ...la convención. Yo cuando le hago clases a mis alumnos, me preguntan, ¿y cómo era antes? Muy simple. Voy a partir del 28. 7, 12, 13, compadre. El 33, 7. El 25, 88. El 80, entre 7 y 10. Primera vez que se eligen 155. Réstale rojas, va. Que hayan 154. Primera vez en el mundo, corrígeme, en que la mitad son mujeres. Y además escaños reservados. Bueno, todo es inédito, güey. O sea, hay cosas que son inéditas para bien. En Chile, todas las constituciones surgieron de un grupo que ganó una guerra civil. Así es. O un golpe. Y puso a su gente. Y por supuesto que es todo muy coherente, ordenado, no es necesario armonizar demasiado. Pero acá es la primera vez que vamos a tener una constitución democráticamente elaborada. Yo sé que la gente puede considerar que es muy abstracto esto. Pero hemos elegido... Va a haber tres hitos electorales. Es bueno recordarlo. Un hito en que se nos preguntó ¿Quiénes o no una nueva constitución? Un hito en que democráticamente elegimos a quién en el live van a redactar. Y un hito en que se le va a preguntar a la gente si está o no de acuerdo con el texto. Eso no tiene precedente en Chile. En Chile siempre los ganadores de una guerra civil o los que ganaron por un golpe de Estado imponían la constitución a su gusto. De ahí que me carga cuando alguien dice la constitución es la casa para todos. Nunca ha sido una casa para todos. La constitución liberal del 28 no era de los conservadores. La constitución de Portal del 33 no era de los liberales. La constitución del 25 de la sangre tú sabes quiénes llamaron a abstenerse radicales, conservadores y comunistas. Profesor, me escribió un constituyente y me dice un asesinato no va a ser nunca competencia de la justicia indígena. Eso va a ser lo que la ley va a definir. La constitución no se pronuncia... A ver, es curioso como hay palos porque bogas o no bogas. Se ha dicho que es muy larga la constitución. Esto habría hecho una constitución de 1500 artículos si hubiera entrado en cada detalle. Es verdad que algunos temas son más detallados que otros pero esto está entregado a la ley. Vuelvo a pedir ponerse en los zapatos de los pueblos originarios. Esa ley no la van a definir... Ellos. Ellos. La van a definir el resto del país. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que aquí hay una opción que es súper confusa porque aquí un constitucional le escribe a Julio que dice que no va a implicar pero hay que ser súper riguroso. Eso no sale en el borrador. No, no sale. Lo que pasa es que los constituyentes hoy día están socializando lo que ellos creen que va a provocar un artículo lo que ellos quieren que va a provocar un artículo porque en el fondo vienen de una discusión. Vienen de una discusión y dicen, ¿pero cómo? En la misma discusión que estamos teniendo nosotros. Pero por eso tenemos que tenernos de la leche. Claro. Entonces, él no puede decir si es que va a implicar o no va a implicar. Eso lo va a decir una ley. Por eso es súper complicado hoy día determinar qué es lo que dice el proyecto a qué es lo que dice los favorables al proyecto porque dicen, no, esto no va a pasar. Porque son interpretaciones. Oye, este va a quedar un caos y los otros dicen. Entonces, por eso es complejo. Yo diría esto. La gente que está predispuesta a esta altura hay gente inclinada hacia la prueba o el rechazo y mucha gente indecisa. Ajá. Pero la gente que ya tiene decidido su voto lee el texto como si lo hubiera escrito su peor enemigo. Claro. Y la gente que está inclinada lo lee con, digamos, mucha esperanza. Con esperanza. Con esperanza. Eso es la verdad. Entonces, me parece a mí que esto tiene que decantar y yo creo que el periodismo está haciendo o va a tener que hacer mucho más en estos tres meses. En tratar de identificar dónde están las discrepancias y yo quería hacer un comentario además sobre esto de la casa de todos. La constitución del 25 devino en una casa de todos después de 30 años. Exacto. El día del golpe de Estado tanto Salvador Allende como la junta militar que dio el golpe Apelaron a la constitución. Lo hacen a nombre de la constitución. Fíjense. No podían estar más distantes a Allende que la junta militar que hizo el golpe y los dos apelan a la constitución. Había devenido en la casa de todos por decirlo así. Pero es normal que cuando estamos en un momento de polarización ahí los autores dicen el derecho democráticamente elaborado es la única salida para una convivencia civilizada. Tengo la respuesta y dice no podría ser de otra forma porque si no se vibrarían todos los acuerdos internacionales. Entonces se tiene que ajustar acuerdos internacionales por lo tanto no sale escrito pero debe ser así. Este parlamento que esté. Me viera, claro. A mí no será así pero no está triste. Pero para tranquilidad de la gente se aprobó una corte constitucional que se va a preocupar que reemplaza al tribunal. Exacto, reemplaza al tribunal constitucional que se va a preocupar de que si ocurriera que el Congreso Nacional hiciera aquello que no debe se pueda corregir por la vía de la Constitución. porque no se ajustaría al derecho internacional. Entonces por eso los constituyentes dicen no está escrito pero ningún Congreso tenga la conformación que tenga va a poder todo. Y para terminar dice aquí en América Latina Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, México, Perú y Venezuela son algunos de los países que han establecido una jurisdicción indígena bajo las normas de una corte uberta. Es que mira, aquí la gente no está pidiendo perdón Pancho este tema que sube polémico que se quiere entender que el tema del derecho a propiedad. Muy bien. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Igual que hoy. ¿Cuál es la diferencia entonces del tema del derecho a propiedad? La diferencia está que hoy en día usted dice que el precio del bien que tú expropias tiene valor de mercado se paga al contado y antes de la expropiación. Lo de ahora todo igual nada más que en vez de decir valor de mercado corrígeme dice justo precio. Precio justo. A ver, en realidad técnicamente hoy en día hay una cuestión que es el estatuto de la expropiación la única diferencia. Quisiera primero partir con un marco. Los países de la OCDE de la OCDE tienen una protección menor que la que está dando este proyecto. Es increíble. Estados Unidos Canadá Holanda dicen cada persona que es expropiada tendrá derecho a una compensación justa. Eso es todo. Quiere la primera versión de este artículo en este pleno. Ahora se plantea que insisto más reforzado que la mayor parte de los países desarrollados que hay una indemnización por el justo precio. Justo precio no es una noción filosófica teórica opinable. La Corte Suprema lleva cinco décadas diciendo que justo precio significa valor de mercado cinco décadas. Lo hizo a propósito de una cuestión muy técnica que me tomaría mucho explicar pero esa noción es un término de arte jurídico no es justo precio. El cuarto artículo no es poesía digamos no es opinable la Corte Suprema lleva cinco décadas diciendo a propósito de la elección enorme que es una cuestión muy compleja de explicar insisto aquí que justo precio significa valor de mercado. Ya pero lo que pasa es que la suspicacia acá el justo precio tú nos dices que lleva cinco décadas la Corte Suprema suponía los hechos y finalmente ha operado diciendo que el valor de mercado pero esto se le puede ocurrir a cualquier persona interpretarlo de otra manera porque es una tradición pero no necesariamente está escrita en el papel. Si el legislador lo interpretara de una manera distinta cuando produzca una ley de expropiaciones la Corte Constitucional va a tener que declarar si eso es o no de acuerdo a la Constitución y es muy probable que la Corte Constitucional diga tome lo que ha hecho la Corte Suprema porque además la historia del establecimiento de esta norma ayuda a interpretarla y me consta que quienes plantearon esto que fue el colectivo socialista planteó la idea de justo precio teniendo a la vista estos fallos de la Corte Suprema o sea en otras palabras Ya pero si yo tengo una casa va a parazar una carretera y te vamos a apropiar te vamos a apropiar y es que justo yo le hablé con una persona que le van a ampliar su calle le van a sacar un metro y medio de casa de una casa que el valor mercado debe ser es que en ese barrio debe ser 300 millones de pesos le van a sacar un metro y medio y le van a ofrecer le tienen 8 millones de pesos por un metro y medio una casa que es chica pero en un barrio caro entonces te dicen 8 millones de pesos por un metro y medio que no te están pagando nada pero esto es con esta constitución con esta entonces finalmente hoy día también es esta pero una persona que la gente te mete miedo que con la nueva va a ser injusta tú estás dando una explicación de esta si finalmente a ti te dicen ¿sabes qué? le vamos a apropiar su casa usted se la vamos a apropiar y yo una casa de 300 millones le vamos a pagar el precio justo que son 150 millones esa persona ¿de dónde sale ese 150? ¿ah? esos 150 es lo que le ofrece el Estado ¿esa persona puede apelar a un tribunal constitucional o a la justicia? siempre es que esto es importante va a haber una tutela de derechos fundamentales y va a poder ir directo directo a la justicia o sea no es que los derechos otra cosa es importante hoy día los derechos salvo recursos de protección que se aplica a propiedad pero no a otros derechos sociales va a cubrir todos los derechos fundamentales todos o sea muchas de estas cuestiones se van a ir refinando con el funcionamiento de la ley pero en todo el mundo el valor de mercado más menos es lo que se paga cuando a una persona lo expropian no hubo ninguna intención no está en el programa de nadie digamos eliminar esto es verdad que había un grupo dentro de la convención hay grupos más maximalistas que querían otra reacción de partida no querían que hubiera derecho a propiedad ojo la Constitución de Canadá no tiene derecho a propiedad en su constitución ¿en serio? suena increíble pero no lo tiene esas personas invocaban este caso no lo tiene porque los canadienses estaban muy resuelosos de cómo en Estados Unidos usó el derecho a propiedad básicamente para impedir que el gobierno hiciera política pública pero eso es una larga historia en Chile esto es un sistema que está bastante reforzado en relación a la mayor parte de los países desarrollados y todos los problemas que acabas de mencionar Montserrat son problemas que finalmente los tribunales van a ver pero lo clave es que el justo precio fue introducido inspirado en esos fallos de la Corte Suprema como valor de mercado no otra cosa no es teoría es que es muy importante el tema que ustedes tocan porque este es uno también de los elementos de mayor tensión ajá entonces ya no hay interpretación ni editorial de un diario no aquí está lo propuesto y fíjense por donde parte esto toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes ese es el principio entonces después vienen las excepciones corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin un virtud de una ley no de un compadre que se le ocurrió que autorice la expropiación por causa no cualquier causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador que es una causa ciudadano de utilidad pública una carretera tengo que hacer una carretera tengo que hacer el metro tengo que hacer un puente y si la persona está es propietaria donde pasa el puente va al estado y le dice se lo compro a un precio justo es que no me gusta el precio voy a un desjuez pues en qué medida esta a ver hay dos cosas el derecho a propiedad garantizado en este artículo puede también incluir a los fondos de la AFP totalmente fíjate esta frase de acá que acaba de mencionar toda clase de bienes los fondos que cada uno tenemos en nuestras cuentas individuales de AFP así como los fondos que también tenemos en cuenta corriente en depósito a plazo en cuenta en dólares lo que sea todo está cubierto por toda clase de bienes la razón hubo personas que querían por qué no se agregó sobre los ahorros previsionales porque podría haberse interpretado si es solo ahorros previsionales entonces no está claro con respecto a la cuenta corriente depósito a plazo o cuenta en dólares me explico mejor toda clase el derecho a propiedad de la AFP es raro porque es un derecho a propiedad mío pero que yo no puedo sacar está bien pero eso es una restricción que podría estar quizá en el segundo fíjate hay límites ese es un límite al derecho a propiedad que tiene que ver con el sistema de pensiones pero lo que se ha dicho es que la palabra toda clase de bienes no incluye y que había que no incluye los ahorros previsionales y que había que poner una cláusula especial insisto técnicamente habría dejado más expuesto depósitos en dólares depósitos en cuentas de ahorro porque la pregunta obvia es ¿por qué precisaron solo para ahorros previsionales y no para los demás? no para mi ahorro toda clase de bienes es que si no lo dejo general abro una brecha interpretativa alguien podría decir ah solo quedó para los ahorros previsionales corralito en Argentina se acuerdan el corralito de la rúa todos los depósitos en cuenta corriente o de ahorro fueron tomados por el Estado básicamente no los pude sacar esto es una forma técnicamente adecuada de defender que todos los bienes sobre los cuales tenemos propiedad no pueden ser ahora ¿de dónde se produjo la confusión? si Chile decidiera transitar un sistema de reparto como tiene Estados Unidos en Estados Unidos básicamente la gente no es dueña de lo que cotiza va a un fondo común en los Estados Unidos de América no estoy hablando de Corea del Norte de Corea del Norte en Estados Unidos entonces la gente no es dueña de lo que cotiza sino que el fondo común después le paga por supuesto hay una serie de problemas con el sistema de reparto y en países como Holanda hay un mixto una parte es individual y otra parte es de reparto la parte individual siempre está protegida por aquello le puedo hacer un set de preguntas porque hay mucho mito en esto pero corta si uno tiene una segunda casa ¿se la podrían quitar? imposible ya pero vamos vamos despejando cuestiones que se dijeron todos los se la podrían podrían expropiar para hacer un puente un camino etcétera pagando pero el hecho de tener segunda casa no 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 pero es que al corno y la tercera tampoco Julio César ni la cuarta tampoco eso es lo que decía tengo inversiones en departamentos tengo cuatro todos los tengo un crédito hipotecario ¿me los pueden quitar? no vamos es que perdón pero voy a preguntar por favor tienes todo el derecho la persona tiene todo el derecho de preguntarse ni la cuarta ni la quinta ni la décima puede que tenga una empresa que se dedica a arrendar casas de las cuales soy dueño si hay una expropiación tiene que ser pagando el justo precio que es el valor de mercado de acuerdo a lo que tuvieron a la vista los convencionales que plantearon aquí se plama la inquietud de la gente que se dijo en algún momento si tú tienes dos casas tres casas te van a quitar y te van a dejar una y las otras casas se las van a pasar a gente que la ocupe Julio César una convencional que quiso crear una república de soviets en Chile ¿en qué sentido? aquella que dijo que elimináramos el legislativo el judicial y el legislativo que creáramos una república soviética y reemplazábamos por una asamblea soviética de 400 miembros eso también existió una convencional planteó seriamente eso sacó cero otro ni el de ella ni el de ella entonces claro pero por eso pero porque queda instalado queda instalado hoy día pero Julio César queda instalado porque ha sido parte de la política de la lucha pero en esta instalación hoy día es responsable que nosotros lo hagamos porque una persona de 73 años que no se maneja con información y viene alguien y le dice oiga si usted tiene su segunda casa en la playa se la van a quitar entonces esa persona tiene miedo entonces se acerca porque ve el matinal y nos pregunta y nos dice oye que va a pasar con mi segunda tengo mi segunda casita en el litoral porque trabajo hace 40 años me la dio mi caja no sé entonces me la van a quitar porque se empezaron a correr esos rumores también a los que hacen fondos de inversión inmobiliaria dice tengo 5 o 6 patentes pero soy profesor todos los voy pagando con los arriendos ¿me los pueden quitar? no de ninguna manera ¿no cierto? entonces eso es importante acá es lo que usted se refería pero es bien importante he ahorrado toda mi vida en el banco estado tengo mi buena cantidad de plata ¿me lo pueden quitar? imposible bajo esta nueva constitución ya vamos vamos despejando o sea ni con esta ni con la nueva no obvio pero con la nueva imposible es que es importante porque se empezó se empezó a instalar cuestiones así que es que eso es parte de la lucha tenemos sed tenemos sed con Pancho pero es bien relevante porque hay gente que quedó muy asustada bueno pero bueno para eso estamos perdón ustedes escucharon en los medios de que se iba a eliminar la bandera nacional el himno nacional y el escudo nacional yo lo escuché pero se propuso lo que queremos decir es que si se propuso pero no tuvo otro no alguien empezó a cantar plurichines tu cielo a su lado claro a mi me llama la atención que con la cámara de diputados una vez se escucha cosas extravagantes pero no le da tanta atención yo creo que esto ha sido interesante como las cosas extravagantes que han ocurrido en la convención han recibido más prensa que las cosas extravagantes hemos visto cosas extravagantes en la cámara de diputados pero es que esto es más importante que la constitución entiendo pero porque también había una suerte de utilización y por eso es importante lo que nuestro televidente nos pregunta porque hay gente que genuinamente está asustada porque vio algo y dijo chuta me toca a mi tengo dos autos tengo dos autos en la casa tengo dos autos miran a quitar un auto a mi me preguntaron esa cuestión yo lo encontraba increíble que me preguntaran oye tengo dos autos tendré que vender el otro porque me lo pueden quitar uno entiende pero mira el tema de la expropiación lo que pasa es que Chile tiene también una historia porque la reforma agraria en la cual se expropiaron muchos campos y latifundios por eso la palabra expropiación tiene mucha historia en Chile y mucha carga es muy fuerte entonces marcó a mucha gente pero el tema de los terrenos indígenas porque aquí establece la constitución que lo tenemos ahí no pasamos otra cosa aquí sí pero bueno ya vamos a hablar del derecho a salud pero la expropiación la recuperación la compra de tierras que ya es una política que se ha implementado que se va a reforzar en qué medida esta constitución va a permitir expropiar tierras porque hoy día lo que hace el Estado es comprar las tierras al que las quiera vender voluntariamente no hay expropiación pero hoy día es importante ahí conservar saber que bajo esta constitución también podría haber expropiado para restituir porque uno podría haber puesto eso como una causa de utilidad pública es interesante solamente una puntualización la gente que está asustada como decías tú sin razón creo yo está bastante claro eso de que le quiten su tercera casa o su segunda casa o sus bienes piensen que la política de restitución es para un grupo que fue despojado de sus bienes por el Estado de Chile por nosotros mismos nuestros antepasados digamos y acá lo que se trata es reparar hay dos formas de reparar puedo reparar en dinero o a veces si es muy considerado un territorio ancestral sagrado eventualmente habrá que expropiar para restituir Javier vamos a seguir vamos a seguir pero en el último minuto que oramos con Dani cuando